Hoy celebramos desde cualquier punto de Castilla-La Mancha y también donde haya un paisano en cualquier lugar de España o del mundo que somos comunidad y que somos autonomía. Que somos comunidad herederos de esas comunidades de Castilla que querían más participación. Pero también somos comunidad de apoyo mutuo y de esto quien más sabe son nuestros servicios esenciales. Nos apoyamos cuando nos necesitamos. Y también que somos y tenemos autonomía. Una autonomía para sumar y no para destruir. No nos identificamos excluyendo ni de manera negativa sino de manera positiva. Sabiendo que somos una parte de España que queremos construir junto con los demás.